De los temas en discusión, como el aborto, los homosexuales, la educación religiosa, para en forma indirecta decir, ustedes no pueden votar por una constitución que acepta el aborto, entonces voten no, es lo mismo. Estamos diciendo claramente que hay algunos aspectos de la constitución, sino algunos textos legales que son manifiestas e innegociablemente incompatibles con una conciencia cristiana bien formada. ¿Cuáles son los puntos que no son negociables? Pues que usted ha mencionado, ¿no? Son aspectos importantes, esenciales en materia moral y ética, como son el aborto, la constitución de la familia, la libertad de educación, la libertad religiosa. Es decir, son temas en los cuales sencillamente no podemos callarnos y no ganamos nada, ninguna comodidad ni ninguna meta especial obtenemos cuando tenemos que hablar de eso, enfrentándonos a toda una gigantesca operación política. Más bien, nosotros somos los agredidos en la posesión pacífica de nuestra libertad y de nuestras creencias, asaltadas ahora por una constitución que no respeta el sentir de centenares de miles de ecuatorianos que nos respaldaron con su firma en 15 días. La Iglesia considera que el texto no es claro, pero si el texto no es claro, monseñor, ¿no bastaría quizá una coma, el cambio de una palabra, para reestablecer la unión entre la Iglesia y el gobierno? Sí, lo que es un poco tarde, porque esa coma y un pequeño inciso de tres palabras hubiera vuelto esos textos completamente inequívocos y aceptables. Pero, dado que hubo una mayoría inclinada a dejar las puertas abiertas para el aborto, una operación tan sencilla nunca fue realizada. ¿Cuál es la diferencia, según usted, entre anticoncepción y contraconcepción? Bueno, hay una fórmula de evitar que se produzca la concepción. Correcto. Se llama anticoncepción o palabras semejantes. Y hay una realidad de un ser nuevo cuando se ha producido la concepción. Correcto. Un ser diferente de su padre y de su madre, que la ciencia está ilustrando que tiene un ADN propio ya desde los primeros minutos de la concepción. Y hay ese ser, que es un ser humano, de cuya vida no se puede disponer. Si el espermatozoide no se encuentra con el óvulo, no hay asesinato. No hay concepción, no hay un nuevo ser humano, hay una contracepción. Gracias.